Ser única no es fácil, pero ya encontré el color de cabello que va conmigo y voy a defender su brillo y salud. Con el mejor sistema CuidaColor, Pantene Procolor, que reestructura el daño causado por los químicos, manteniendo tu cabello radiante. Vida, color, brillo. Nuevo sistema Pantene Procolor, defiende tu color y la salud de tu cabello.